que nadie sabe, nadie supo cuánto le pagaron a Gloria Álvarez, esta analista ultraderechosa, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, mi querido Vicente, yo le quiero informar a usted, público memorioso, pero la UNAM me esconde la información. La máxima casa de estudios, déjeme platicarle porque ya ve que yo no me guardo nada. Primero me dio largas, me pidió 20 días para darme la respuesta sobre los cuestionamientos de cuánto había cobrado Gloria Álvarez, cuántas conferencias había dado. 20 días me pidió. Después me mandaron otro correo donde me pedían otros 10 días más. Yo le preguntaba eso. ¿Cuánto le han pagado a esta analista Gloria Álvarez por impartir, por ejemplo, aquella polémica conferencia en la Facultad de Derecho? Pero en la UNAM hay un comité de transparencia, así parece una ironía, pero hay ese comité de transparencia y se niega a responderme, me pide prórroga una y otra vez y después me da una respuesta. ¿Y qué cree? Me da una respuesta, no me gusta la respuesta porque no me dice absolutamente nada. Le vuelvo a preguntarme, me inconformo con la respuesta porque usted ya sabe que esa conferencia ocurrió el año pasado y resulta que estos personajes no saben. En el comité de ética me dicen que no saben cuánto le pagaron. En la Facultad de Derecho me dicen que no saben cuánto le pagaron. En ningún lugar saben cuánto le pagaron. Se supone que este consejo o este comité de transparencia es el órgano técnico especializado, independiente e imparcial. Así lo dicen de la UNAM. Se supone que es el responsable de garantizar la transparencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información. Pero no, no es de esa manera. Todos los personajes parecen estar de acuerdo en esconder la información. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Nosotros a lo mejor quizá los periodistas que somos aferrados, que somos tesoneros, vamos a continuar indagando, vamos a buscar otras fuentes, porque afortunadamente en la UNAM hay muchísima gente inconforme con la rectoría de Leonardo Lomelí Banegas que no se despega de la de Enrique Grauel, pero afortunadamente también creen en los medios de comunicación independientes. Ya hace unos días teníamos ahí a la depuesta directora, exdirectora ahora del Instituto de Matemáticas conversando con nosotros y se fue durísimo. En un rato más, Vicente, le voy a poner, yo sé que generalmente los periodistas no hacen eso, pero yo le voy a poner ahí las capturas de pantalla y los documentos de la UNAM que me manda cualquier cantidad de documentos para decirme que no saben, que no saben, que no cuentan con la información. Le hice una serie de preguntas, varias preguntas que a mí me parecen muy elementales, pero el comité de transparencia es todo menos transparente, es absolutamente nebuloso y precisamente por eso yo sigo pidiendo que se haga una auditoría a la UNAM, no solamente de esta administración recién nacida, digamos, sino de la administración pasada, que nos digan, porque seguimos esperando que haya esa auditoría. Evidentemente ellos dicen, no Sevilla, hay auditoría, hay auditoría, pero pues la compran ellos, ellos la alquilan y tienen los resultados posibles. En fin, ahora ya sabemos por qué Néstor Martínez Cristo no nos tiene tanta animadversión, un personaje que sigue ahí, que dobleteó, estaba con Graue y ahora está ratificado ahí y ya está, nos echa diatribas ahí en la red social. No nos responde en la oficina de comunicación social, le hemos llamado por teléfono, nunca está, le hemos escrito correos electrónicos, nunca los responden, pero sí tiene tiempo de echarnos, de habladas, como decimos en mi barrio, a través de la red social de X o Twitter. En fin, en un ratito más, mi querido Vicente, vamos a poner los datos duros. ¿Cómo se echan la bolita del Comité de Transparencia, la Facultad de Derecho? La Facultad de Derecho además le dice, no, es que nosotros tenemos aquí a la Dirección General, a lo mejor ellos saben, pero tampoco saben nada. Se hacen pendejos. Perdónenme usted el exabruto, mi querido público memorioso. Poniéndolo en términos de López Dóriga, pues, para que luego no te vayan a echar la bronca a ti. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿en dónde te apoyamos? ¿en dónde te vemos? ¿en dónde te seguimos? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, como le digo, en X, antes Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganme en Paralelo 24, en los datos duros. Hoy tenemos informativo y vamos a echarle también, pues, un poquito a la literatura, que no le gusta a Gibran, ya sabemos, para ponerle un último zape, como decía Rubén Navarro. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente. Nos vemos aquí, por supuesto, en este espacio libre e independiente y permanecemos alertas a la información. Claro que sí, mi querido Ricardo Sevilla, te mando un abrazo y le mando un abrazo también a las personas que están...